Hola que tal, bienvenidos a otro video de la corrupción de Nayib Bukele. Y Bukele hace un gran show con las vacunas que han llegado a El Salvador. Son 20 mil dosis que han llegado y Bukele hace el gran show. Ha montado spot publicitarios, miren toda la seguridad para llevar una vacuna. 20 mil dosis, hace el gran show. Y no quiere decir cuánto cuestan esas 20 mil dosis que ha llevado a El Salvador. Vamos a ver. ¿Cuál es el costo de las vacunas, ministro? Miren, no quiere revelar cuánto cuestan esas dosis, 20 mil dosis. Supuestamente es una donación que viene y Bukele dice que las ha comprado. Y supuestamente es una donación. Porque las vacunas para El Salvador van a ser gratis. Y Bukele está diciendo que las ha comprado. Miren toda la publicidad que Bukele está haciendo. El gran show que está montando. Solo por 20 mil dosis. Mientras otros países están recibiendo más como Costa Rica. Miren Costa Rica dice, Recibimos 79 mil dosis de vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID. El mayor cargamento hasta ahora, 8 de cada 10 se aplicarán al segundo grupo de vacunación. Personas de 58 años. Costa Rica ya recibió como 5 cargamentos de 8 dicen, cargamentos de vacunas. Y miren Costa Rica no anda con tanto show. Ni le anda poniendo logos. Ni le anda poniendo el logo del gobierno a los camiones que están trasladando las vacunas. Mientras tanto Bukele es el gran show que está armando. Y ni quiere revelar el precio. Cuánto cuestan esas vacunas. Nadie está criticando. Está bien que llegaron las vacunas. Pero tiene que ser transparente. Decir cuánto cuestan las vacunas. ¿Por qué no revela nada Bukele? Todo lo esconde. Miren todo lo que está haciendo gastos innecesarios. ¿Para qué está gastando poniendo logos, logotipos del gobierno ahí? Con el color de nuevas ideas. Miren todo lo que está haciendo este tipo. Solo para gran promoción gastando en publicidad para esa vacuna. A ver los amigos de Costa Rica. Díganme si en Costa Rica andan con tanta promoción. Esa vacuna ni la andan promoviendo como Bukele. Todo lo que está haciendo Bukele por 20.000 dosis. Supuestamente las demás van a llegar en marzo. Estas 20.000 las ha comprado Bukele. Y las demás van a llegar en marzo. Las que son gratis. Porque para El Salvador van a ser gratis. Y estas las ha comprado Bukele solo para hacer campaña. Bukele compró esas 20.000 dosis para hacer campaña. Para nuevas ideas. Este Bukele es un gran populista. Para que vean que en Costa Rica no andan con tanta publicidad. Ya busqué yo en Costa Rica. He buscado ahí vacunas en Costa Rica. No sale nada de publicidad. Solo el presidente. Y aquí Bukele no. Gran show que hace. Por 20.000 dosis. Y eso solo va a ser para los ministros. Dicen que esas 20.000 dosis solo se las van a aplicar a los ministros de Nayib Bukele. A la gente todavía tienen que esperar un año más para que vacunen a todo el pueblo salvadoreño. Este tipo es un gran. Este Bukele es un gran populista. Gente. Hace un show. Por cualquier cosa. Hace un gran show. Diciendo que gracias a él ya está la vacuna. Que es un gran logro del gobierno. Gente. Si todos los países ya están recibiendo la vacuna. Ya tienen meses de tener la vacuna en El Salvador. México. Costa Rica. Otros países. Y no andan con tanto show como Bukele. Mira. Gran seguridad. Hasta llegó el ministro de defensa. Y el de la policía. ¿Para qué quieren tanto? Estos andan ahí buscando promoción. El ministro de defensa con el de la policía. El director de la policía. Y andan buscando promoción. Porque tienen la imagen caída. Por lo que hicieron el 9 de febrero. La toma del congreso. Ahora andan ellos levantando su imagen ahí con la vacuna. Ya se va a robar la vacuna. Este Frank Alavilla. Ya que es un ladrón. Hizo negocios para la pandemia. Le vendió insumos médicos al gobierno. Hizo corrupción este tipo. Y ya va a ser investigado por Washington. Así que Bukele hace una gran. Gran publicidad que está haciendo por. 20.000 dosis de la vacuna. Y los golondrinos aplaudiéndole como foca. Los de Costa Rica también. Los fanáticos de Bukele de Costa Rica. Están aplaudiéndole a Bukele. Ah que es el mejor presidente del mundo. Aunque la vacuna llegó tarde. Cinco meses tarde. En Costa Rica desde diciembre están vacunando. Y no andan con tanta bulla. Como Nayib Bukele. Así que. Bukele solo es un populista. Bueno aquí les dejo este video. De la corrupción de Nayib Bukele en El Salvador. No. No.